Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera clase del desdeñado análisis exploratorio, es decir, de esta parte del análisis descriptivo que junto al módulo de introducción AR que vimos van a ser fundamental para poder avanzar en temas de modelos econométricos y administración de bases de datos, que es el objetivo de esta sección de métodos estadísticos de investigación. Chicos, lo que hemos visto hasta ahora fundamentalmente es que para caracterizar una variable o para yo tener un paso, digamos, anterior al tema este de los modelos econométricos, la inferencia estadística, los test de hipótesis, pues necesito conocer mi base de datos y para yo conocer mi base de datos lo hago a partir de la descripción de las variables que las componen. Entonces, en ese proceso de descripción de variables que componen mi base de datos, habíamos visto que necesitaba conocer medidas de posición central como la media, es decir, por dónde anda el centro de mi distribución, pues yo sé más o menos que si una población tiene un promedio de edad de 20 años, son personas más o menos jóvenes. Si tienen un promedio de edad de 60 años, ya son adultos un poquito más mayores. Ahora bien, no es lo mismo tener un rango de distribución que tú digas, el promedio son 20 años, pero tú te encuentras personas de 60 años, tú tener un rango de distribución que tú digas, el grupo es entre 20, 17 y 21 años, está concentrado en ese rango de edad, pues ya uno sabe que son distribuciones distintas. Como hacíamos anteriormente, en términos ya económicos, no solamente de una base de datos, no es lo mismo decir el crecimiento económico de un país es 5% y ha fluctuado entre un 3% y un 7% en el periodo. A decir, el crecimiento económico promedio de un país es 5%, pero ha tenido años donde el crecimiento ha sido un 15%, pero años donde el crecimiento ha sido un menos 20%. Es decir, ha tenido mucha volatilidad en el crecimiento, por ende, yo puedo tener fácilmente una distribución de datos donde el centro de ambas distribuciones es el mismo, pero que la volatilidad cambia. Claro, recuerden chicos que cuando estábamos hablando de volatilidades, una comparación de volatilidades, si son dos series de crecimiento, yo puedo comparar directamente esas volatilidades, siempre que el promedio de las series sean iguales. Si el promedio de las series no son iguales, recuérdense el ejemplo que vimos con el tema de la deuda y las edades, pues yo amerito o yo necesito reescalar o normalizar una medida de volatilidad, y eso se logra a partir del coeficiente de variación. Entonces, cuando quiero comparar la volatilidad de dos series, lo hago directamente a partir del coeficiente de variación para evitar caer en la trampa o imputarle volatilidad, mayor volatilidad de una serie, simplemente porque está expresada en unidades o escalas de medición mayores. Ahora, adicionalmente, recuerden, podemos acceder a las medidas de partición o de posición, que son aquellas medidas que me pueden dar una indicación o una colocación que me distribuya o que me parta la población en cantidades distintas. Y de esa medida, la más famosa que hemos tratado es el tema del percentil, que es que me parte la distribución en 100, entonces el percentil 25 es un valor expresado en las mismas unidades en que tengo mis variables que me va a indicar que el 25% de mis observaciones están por debajo de esos valores. Pero además de esas medidas de posición, recuérdense que vimos medidas de forma. Y en esas medidas de forma vimos el tema de la simetría, y vimos ejemplos de que no era lo mismo una inflación con una simetría cargada hacia la derecha, es decir, que pueda ser muy alta, o una inflación con una simetría cargada hacia la izquierda, diciendo que los choques pueden ser muy bajos. O un precio de un activo que esté cargado hacia la derecha con rendimientos muy positivos, ganancias altas, o cargada muy hacia la izquierda con rendimientos muy negativos, pérdidas muy pronunciadas. Entonces, esas medidas de posición central, de posición, de dispersión, de asociación y de forma, son medidas que me van a permitir caracterizar una variable univariada. Y recuerden ustedes que en el tema multivariado podíamos acceder tanto a la cuestión esta de... a la cuestión de correlación, en el caso de que sean dos variables cuantitativas, un análisis de correlación, y recuérdense que el análisis de correlación iba a ser el análisis de correlación de Pearson, que es el análisis de correlación tradicional, pero que hacíamos una prueba de normalidad. Y si rechazábamos que mi variable se distribuía como una normal, entonces hacíamos la prueba de... de Spearman, de correlación de Spearman. Entonces, chicos, recuérdense que cuando hablábamos de esa prueba de... de correlación, o de esa prueba de normalidad, lo que habíamos hecho es... me pude agregar a arreglar lo gráfico, que estaban feísimos, por suerte, no fue que me lo estaba buscando. Cuando hacemos esa prueba de correlación, lo que estábamos viendo, lo que estábamos viendo, era lo siguiente, era este test de normalidad, recuérdense que hacíamos el QQ plot, donde la línea azul era la distribución normal hipotética, que debía seguir mi variable para comportarse como una normal, y los puntos negros son la distribución observada. Entonces, yo ameritaba que los puntos negros estuvieran dentro de este intervalo. Si se salen esos puntos negros, pues digo que mis datos no se distribuyen como una normal. Y por ende, este tema de hacer el coeficiente de correlación de Pearson que habíamos tratado, no es válido. Y pasábamos al coeficiente de correlación de Spearman, que era solamente la función core, la matriz de datos sobre los que quiero calcular mi correlación, y le pongo el método Spearman. ¿Qué es un método no paramétrico? Cuando hablamos de qué es no paramétrico, lo que queremos expresar es que no está basado en el supuesto de que se comporta como una distribución normal, de que mi variable se comporta como una distribución normal. Y vimos que, aparte de este test gráfico del QQ plot sobre la distribución normal, podríamos calcular la probabilidad o el porcentaje de datos que yo entendía debían estar dentro de un rango determinado. Acá vimos que a una desviación estándar teníamos el 68% de los datos, y comparar eso usando la función escala que me, recuerden, me transformaba las unidades de medidas de mi serie en temas de número de desviaciones estándar alrededor de la media, tomo eso en términos absolutos y selecciono aquellos valores que estén a menos uno. Lo que me está diciendo es que lo que me está intentando medir son aquellas observaciones que están a menos de una desviación estándar de mi media. Claro, dadas las propiedades de las variables binarias. Recuérdense que todo esto te va a dar una variable 0, 1. 1 cuando se cumple y 0 cuando no se cumple. Entonces, si obtengo el promedio de esa variable binaria, pues lo que estoy obteniendo es el porcentaje de observaciones que cumplen con la característica o la condición lógica que yo le estoy imponiendo. Entonces, chicos, hasta ahora lo que hemos hecho es más o menos un repaso de cuestiones que ustedes han visto en su materia de estadística, en las materias anteriores de estadística. ¿Pero qué pasa? Que cuando ustedes lleguen a trabajar a muchos sitios, la ONU, una empresa privada, bueno, pues anteriormente, chicos, nosotros hacíamos un query, perdón, hacíamos una solicitud. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, se hacía una solicitud al departamento de informática y uno le decía, mira, yo quiero que tú me mandes el número de usuario que el mes pasado de tal sector no pagó la factura. Entonces, chicos, si yo tengo ese número de usuario, ¿qué pasaba? Que muchas veces, muchas veces, después que llegaba a la base de datos que tú le pedías, tú dices, ah, pero mira, hubiese sido interesante poder ver cuántos de esos usuarios son de un estrato económico o de otro o cuántos de esos usuarios son un tipo residencial o un tipo industrial. Por ejemplo, entonces uno dice, mientras, pues a mí se me olvidó solicitar eso, pues entonces ahí venía otro proceso de solicitud de data. Bueno, pues tú llega a un punto que tú necesitas, si tú vas a trabajar para la universidad o algo, está bien, si tú no eres alguien que te acostumbra a hacer las cosas chapuceras, es decir, agarrar el último día y empezar a inventar con una tarea, te gusta dedicarle tu tiempo, te gusta, por ejemplo, entender lo que se está haciendo. Yo sé que hay muchos estudiantes así que hacen una tarea y bueno, se les importa saber lo que importa entregar, pero hay otro estudiante que le importa, si le gusta el tema, principalmente cuando no le gusta, entender lo que se está haciendo. Entonces chicos, noten que cuando tú entonces volvías a hacer esa solicitud, tú podías hacer digamos un bucle de hacer una solicitud y volver y volver o que el gerente te diga mira, necesitas incluir esto o de tu jefe. Cuando tú tienes tiempo, eso es bien, pero cuando a ti te dicen eso es para ayer, es que tú no tienes tiempo para estar incurriendo en esos errores, ya tienes que trabajar sobre lo que está. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Bueno, pues trabajar nosotros directamente con la base de datos. Entonces, y ahí la importancia, tanto sea en la academia o ya vieron ustedes o van a ver en la tarea que están haciendo sobre la inflación de los países que le vamos a agregar algunos ejercicios para esta semana, la importancia de yo poder armar una base de datos y que esa base de datos me permita responder a cuestiones que yo me estoy planteando, que yo la pueda organizar de una forma idónea. Vamos a ver más adelante que hay diversas formas de organizar esa base de datos. Entonces, ¿qué ustedes vamos a notar por ahora? Que las bases de datos que estamos obteniendo son bases de datos, chicos, que están listas, que nosotros no tenemos que hacer nada para manejar esos datos. Ahora bien, ahora bien, cuando nosotros, cuando nosotros nos enfrentamos en la vida real a problemas estadísticos, cuando ustedes vayan a enfrentarse a esa base de datos, ustedes se van a dar cuenta, chicos, que las cosas no son color de rosa y que si ustedes, que si ustedes empiezan a sacar promedios, por ejemplo, sin verificar cuestiones de relaciones lógicas de las bases de datos, pues tendrán problemas. Por ejemplo, chicos, miren, si ustedes tienen una base de datos y hay un tipo que aparece con una edad de 1.500 años porque el tipo que estaba digitando se confundió, bueno, si tú trabajas en la ONE, tú puedes mandar a buscar el cuadernillo y revisar ese dato y arreglar la base de datos. Bueno, pues es un trabajo que se hace antes de mandar la base de datos a la calle. Ya es una observación difícil, difícil, de que uno se encuentre con ella porque a menos que uno sea analista de consistencia de bases de datos en la ONE o en el Banco Central o en Ciubén que son la gente que están levantando datos continuamente o posiblemente, chicos, uno diga, mira, en esta pregunta vino anormalmente vacía tal pregunta. Vamos a revisar los cuadernillos y vamos a ver si esa pregunta vino vacía porque sí o fue un error sistemático porque un mismo digamos la persona que digitaba esa parte no la digitó o pasó cualquier tema. En fin, chicos, lo que les estoy diciendo es que si bien el análisis descriptivo me va a permitir caracterizar la muestra sobre la que estoy trabajando y me va a permitir a su vez yo poder conocer al punto tal esa muestra que me va a permitir profundizar en los argumentos, en el análisis de inferencia que yo esté haciendo, eso va a ser una cuestión importante es que cuando estén trabajando bases de datos necesitan hacer un análisis de consistencia y ese análisis de consistencia es doble, por ejemplo, y tampoco es que está en los libros así de que un libro para yo aprender a hacer análisis de consistencia pero con la práctica usted va diciendo mira, vamos a ver, en Ocoa no puede ser que haya una empresa con 20.000 empleados, por ejemplo, algo así, algo ridículo, vamos a hacer, o que mira, si una persona tiene 15 años de edad es imposible que tenga 30 años de experiencia en el mercado laboral, ¿sabe? Entonces, hay un montón de relaciones lógicas que se testean antes de mandarle un dato a la calle pero aún así, pese a que hay un proceso muy amplio de calidad que me consta en cada una de la gente que trabaja con esto de encuestas que son gente muy técnica, pues muchas veces nosotros nos encontramos con datos atípicos, datos perdidos, lo que le estoy diciendo es que si bien aparece, si yo tengo, por ejemplo, la edad promedio de los estudiantes de seminario son individuos de 20 a 25 años pero aparece un individuo con 70 años que está haciendo una carrera por lo que sea, bueno, pues ahí yo tengo un dato atípico, pues yo tengo que ver si ese dato atípico influye o no en mis resultados, al menos tengo que hacer lo suficientemente honesto para decirle al lector que ese dato atípico ha sido incluido y si ese dato atípico tiene un peso o no en los resultados que yo estoy obteniendo porque puede ser influyente, es decir, tú puedes tener un dato atípico que se aleja mucho de la media pero que no te afecte en nada, que con el dato o sin el dato tus resultados sigan siendo marginalmente iguales. Ahora, puede ser que tú tienes ese dato atípico, sin embargo, lo que te está sucediendo es que se aleja bastante de la media. Entonces, chicos, después de esta larga introducción, lo que vamos a intentar ver hoy es cómo yo identifico esos datos atípicos en una base de datos cuando esté trabajando, cómo yo identifico datos perdidos, es decir, valores faltantes y cómo yo puedo trabajar cuando me faltan esos valores. Claro, chicos, miren, estos son temas, cada uno de los temas que hemos visto son temas que en rigor son mucho más largos. Por ejemplo, todo el tema de la media, la media condicional, la media recortada y la volatilidad es un tema que ameritaría clases y clases. Bien, pero vamos a intentar darle una pincelada global del programa lo más general posible y que después en la medida en que ustedes vayan necesitando especializaciones puntuales en una área o en otra, pues puedan ya profundizar a su medida. Pero aquí que salgamos más que con un conocimiento muy profundo de un solo tema, con pinceladas generales de muchos temas. Bien, chicos, fíjense. Lo primero es el caso de identificar el NA. Los NA en principio lo vamos a definir o a conocer como valores perdidos. Noten acá que vamos a introducir un vector en R que le vamos a colocar un NA de manera intencional y nosotros lo imprimimos acá y vemos cómo sale este NA. Y fíjense aquí en algo que me di cuenta ahorita, ahorita no, en estos días por error, así, que si yo digo, yo intento identificar los NA con las condiciones lógicas que habíamos visto anteriormente, chicos, noten aquí que no funciona. Me dice for, for y al final me dice NA. es decir, eso no sé decirle por qué sucede, que las condiciones lógicas no pasan. Me surgió la curiosidad de probar esto porque vi que en todos los ejemplos que identificaba en internet utilizaban esta función. Entonces, chicos, para yo poder identificar los NA en una base de datos, voy a utilizar la función isNA y noten acá cuando yo ejecuto esa función, lo que me regrese es un vector lógico. En el caso de indicarme valor true cuando tengo un NA y for cuando no lo tengo. Me está indicando un sí cuando sí o no. Recuerden que si yo lo multiplico por 1 me da esto en términos de 0, de 0, 1. Por ende, chicos, si yo utilizo indexación lógica aquí, edad 1 y entre paréntesis acá, noten, le introduzco el vector lógico que me da los NA, me va, recuérdense que dentro yo le estoy diciendo, yo le estoy colocando una condición lógica de forma tal que como estoy utilizando indexación, me regrese los valores del vector edad 1 que cumplen con la condición que yo le estoy indexando al vector. Por ende, en este caso, vimos ahora, me va a regresar un NA. Yo utilizo el signo de negación, pues entonces me va a regresar todas las observaciones cuyos valores no corresponden a un NA. Es decir, en ese caso, estoy accediendo al vector omitiendo aquellos valores que son NA. Recuérdense que este vector tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 observaciones. Yo bien hubiese podido decir edad 1, recuérdense, mediante indexación numérica decirle menos 8, perdón, que ese edad 1, mediante indexación numérica decirle menos 8, y noten que te regresa el mismo vector. Recuerden, chicos, que una de las cosas que le corriguen la tarea es que esta forma de trabajar no es idónea porque no todos los vectores van a tener o todas las variables van a tener el NA en la misma posición. Por ende, tenemos que intentar trabajar de forma tal que no dependa de una manipulación manual el proceso que yo esté haciendo. Siempre vamos a pensar cuando estemos trabajando en que mi código sea lo más generalizable posible y que yo dependa lo menos posible de la manipulación porque eso también me va a ayudar a reducir los errores. Entonces, recuérdense de esta función que lo que me devolvía era en vez de los valores me devolvía la posición. Recuérdense que si esto va a un índice de acá no le voy a poner los numeritos porque lo voy a hacer muy feo pero bueno este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le advertí que iba a quedar feo. Esos numeritos corresponden a la ubicación. Vamos a decir que sería como la dirección de cada uno de los elementos que componen mi vector. Entonces, la función wish lo que me está haciendo es regresando ese valor. Por ende, fíjense acá cuando utilizamos is, na del vector edad y lo anidamos dentro la función wish pues lo que me está diciendo es regresando el valor en términos de posición la posición 8 donde se encuentra el NA de mis datos. Como me está devolviendo la posición donde se encuentra el NA de mis datos si yo hubiese querido querido reducir también o acceder a un vector donde no tenga eso hubiese dicho que hubiese puesto esto únicamente y fíjense me hubiese regresado el mismo vector porque este me está identificando aquellas posiciones donde yo tengo valores perdidos. Entonces ya vimos acá varios ejemplos de cómo yo identifico valores perdidos dentro de un vector chicos. Ahora si ustedes quieren saber si ustedes quieren saber primero cuáles son cuáles son o qué cantidad de valores perdidos podemos tener recuérdense que este vector de acá es un vector cero uno cero uno recuérdense si lo multiplicamos por uno me da valores cero uno eso lo reconoce así plende chicos miren acá si yo lo sumo claro que si es cero uno la suma me va a indicar cuántos valores perdidos yo tengo en mi vector de datos entonces este valor esa cantidad me va a decir si existen muchos o pocos valores perdidos en todo el vector de datos con el que yo estoy trabajando recuérdense que eso lo hemos visto varias veces en el curso que si yo saco un promedio de una variable cero uno como yo tengo aquí la suma de x uno sobre n es igual al promedio ya ustedes vieron que la suma de x uno es cuánto hay y el promedio es n entonces n son ocho posiciones en mi vector y x uno me va a decir cuántos valores perdidos hay entre el total de valores número de valores perdidos en el numerador total de valores o observaciones en mi base de datos entonces dado esa situación chicos si yo calculo el promedio esa variable binaria está diciendo qué porcentaje qué porcentaje de mis observaciones corresponden a valores perdidos aquí chicos dentro de un problema porque uno diría ajá y cómo yo sé si mis valores perdidos pueden representar un problema o no en términos de observaciones ah bueno el problema fundamental chicos en este sentido es que no hay una convención o no hay un libro de estadística que te diga mira a partir de tanto valor a partir de tanto porciento de valores perdidos tú tienes problemas pues estos son elementos que se tratan caso a caso caso a caso y pasa otra cuestión sumamente interesante fíjense si ustedes verifican recuérdense acá aquí tenemos el número de valores perdidos si ustedes generan una variable que sea 0 o 1 con el número de valores perdidos y recuérdense aquí que con la función con esta función vectorizada que vimos arriba bien imagínense que ustedes utilizan esa función vectorizada recuérdense que primero tienen la variable que quieren medir por ejemplo esta sería de acá la variable lógica el vector lógico donde ustedes están midiendo los valores perdidos y esta sería una categoría determinada y aquí ustedes le están diciendo que sea la media lo que le estarían diciendo es como la media es el porcentaje de valores lo que le estarían indicando con eso por si le sale en algún ejercicio es que le dé el porcentaje de valores perdidos en cada en cada categoría imaginemos chicos déjame hacerle un ejemplo acá para que vean lo que le estoy diciendo imagínense que yo digo iris cuál es la base de iris que habíamos visto anteriormente iris bien bien bueno vamos a ver hay que estamos para acá déjame ponerla a ver si sale más una sola línea ahí se ve mejor esta es la base y fíjense que tengo especies de acá diversas especies entonces noten noten acá que si yo imputo intencionalmente yo digo iris entonces le digo aquí iris la posición 1 1 es decir en esa posición de aquí vamos a ponerle 1 y 2 de la 1 a la 3 es igual acuérdense que esto lo estoy haciendo para modificar valores de iris lo que le estoy diciendo es la posición 1 2 y 3 las filas 1 2 y 3 de la columna 1 esos van a ser valores na si voy a iris de nuevo fíjense que ahora esto tiene valores na bien entonces chicos ahora yo le voy a agregar a iris le voy a agregar una variable de manera intencional que sea una variable que me que me diga 0 o 1 si tengo valores perdidos o no ah bueno vamos acá abajo y vemos acá bueno lo voy a hacer acá porque yo creo que todos nos acordamos digo iris le pongo este signo de peso y le digo perdidos claro esto yo no lo he enseñado esto del signo de peso porque vamos a usar el td es mucho más fácil hacer todo esto entonces no vale mucho la pena aprender esto a la vieja escuela o desde 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 nuestros fines que es aprender a manejar base de datos y mejor especializarse allá adelante bien entonces yo le digo is punto na aquí le pongo el nombre de la variable lo que me va a decir es o lo que me va a agregar hoy lo que me va a agregar es una variable la base de datos vamos a multiplicarlo por 1 para que me lo de 0 o 1 que va a ser 1 cuando esa sea valores perdidos 0 cuando no bien entonces si vuelvo de nuevo y hago fíjense que ahora tengo una variable nueva en la base de datos que antes cuando ya me he encabezado no la tenía bien entonces noten ahora chicos que dado que ya tengo esa variable si utilizo esta función vectorizada de acá yo le digo bueno mira yo quiero el promedio de que variable de la variable perdidos yo quiero el promedio de la variable perdidos bien según que según especies que es una categoría según especie entonces esto déjenme llamarlo desde acá recuerden que como está dentro de una base de datos si yo no le digo AR pues bueno él no sabe a menos que yo haga un attach de la base de datos fíjense ahora sí ahora sí lo hizo bien pero noten acá que acá pasó algo como esto no es un código que no estaba planeado pues fíjense que acá acá no me identificó los valores perdidos como yo esperaba fíjense que tiene bueno y fíjense aquí un ejemplo de errores de semántica como esto fue un código nuevo que fuimos haciendo aparecen este tipo de errores cuando uno está practicando fíjense que este código corrió y no me dio error seguimos trabajando un error mío fue no verificar con la poca intuición de yo no poder ver que fíjense estos tres valores son NA con esos tres valores que son NA debería de haber puesto acá un un cero bien a menos a menos que no me dé esté identificando vamos déjenme ver algo que me haya cambiado todo el texto me haya cambiado toda la columna a texto bien déjenme ver algo si yo digo yo quiero sacar la media de esto de acá o decir qué clase es esto esta variable de acá se supone que debe decirme que es numérica fíjense que yo lo primero que estoy haciendo es comprobando bien esos valores de acá esa variable sea numérica porque hay veces chicos que puede ser que cuando yo le cambie ese valor se haya cambiado todo a numérico recuérdense que si ustedes tienen una variable que tiene muchos números y en un lado tiene una letra en Excel o algo R te lo interpreta todo como que si es número como que si es letra perdón entonces un primer paso puede ser verificar que en verdad tú estás trabajando con una variable numérica entonces posteriormente yo puedo decirle mira aquí yo quiero saber bueno yo quiero saber si si esta variable tiene valores perdidos vamos a ver si lo identifica is na fíjense que no lo está identificando ahora si yo lo llamo quizás porque yo había hecho el attach antes pero de la variable de otra variable iris fíjense que ahora me lo identifica a ver que fue lo que pasó acá cuando yo estaba jugando con esta base por ahí por acá arriba no sé no sé antes de 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 abrir la clase había hecho un attach de la base de iris de cual iris de la base iris que está disponible en R claro posteriormente le hice una modificación y le hice le hice un attach y luego le hice una modificación noten ustedes que como yo estaba llamando la base de datos iris la variable como tal la tomaba de la base de datos antes de yo hacerle la modificación porque ese attach yo lo había hecho sobre una base de datos que yo no había modificado los valores perdidos fíjense que acá abajo me dijo que lo que no encontraba era la variable perdidos esta de acá que era la nueva especie si la encontraba porque lo estaba llamando de la base de datos antes de yo hacerle la modificación entonces lo que pasaría aquí es que acá arriba vamos a ver acá arriba claro ahora estos son de los problemas que pasan y tú lo ves rápido pero hay problemas así cuando yo le digo hay veces que son variables tipo texto y tú te estás volviendo loco porque no corren o algo que aunque ustedes puedan escucharlo descabellado yo que soy un mortal que no soy un súper programador quizás como otras personas que yo conozco me toman horas y horas o quizás días identificar errores que luego otra gente lo ve y dice ah pero eso era algo 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 trivial entonces fíjense en lo que vamos a hacer acá yo voy a buscar el comando y noten que aquí lo que yo tengo que hacer es decirle iris iris bien es igual y que me lo identifique de la base de datos nueva entonces ahora sí vamos a ver ahora sí yo voy a llamar a iris y fíjense ahora sí tengo los 1 que no tenía anteriormente entonces ahora yo voy a hacer acá fíjense la variable numérica de esta variable yo voy a usar la función vectorizada esta que hemos usado antes de esta variable esta es la variable sobre la que yo quiero calcular el promedio es el primer argumento que le voy a poner a mi función y esta segunda variable es la variable de categorías estas son las clases sobre las que yo quiero poner imagínense que ustedes quieren sacar el ingreso promedio por provincia el ingreso sería esta parte de acá y las provincias serían esta y acá le van a colocar entonces la función que quieren aplicar sobre esa variable para esta provincia ven entonces cuando le damos a enter fíjense que aquí tiene esta variable tiene el 6% de valores perdidos esta categoría tiene el 0 y esta categoría tiene el 0 entonces chicos lo que estamos viendo acá es que los valores perdidos se concentran en una categoría eso da un problema de medición de variables que puede ser serio y necesita de nuestra atención lo único que quiero dejarles dicho con este ejemplo que no había puesto acá en la diapositiva puede ser que lo ponga si me animo si no estoy vago ahorita es que yo puedo tener muchos o pocos valores perdidos y decidir qué hacer o no pero otra cuestión mucho más seria de ahí no voy a decir mucho más porque yo tampoco que lo he visto pero una cuestión muy 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 seria es ustedes poder hacer un análisis de qué porcentaje de valores perdidos ustedes tienen en cada una de las categorías porque esa cuestión de saber qué porcentaje de valores perdidos tienen en cada una de las categorías le puede ayudar a identificar cualquier posible sesgo que ustedes estén teniendo en los resultados porque fíjense que muchas veces la teoría o la relación económica dicta cierta relación entre variables ah bueno pues cuando ustedes hacen su modelo encuentran una relación distinta ah pero no hay un estudio serio de dónde se están concentrando los datos perdidos pues yo necesito hacer ese estudio entonces cuando yo tengo esos datos perdidos y yo no tengo la posibilidad de revisar los cuadernillos a ver si fue algún tipo de error o a ver qué pasó o de consultar a alguna de las personas que redactaron la base de datos para que te digan no mire que los ricos no querían responder en esa cosa o mira la gente de tal sector no quisieron responder bueno que X persona no quiso responder en esa encuesta ah bueno pues entonces lo que yo necesito en esos casos es poder verificar cuál es el efecto de esos datos perdidos sobre mis datos y lo que yo voy a querer lo que yo voy a querer es que esos datos perdidos sean muchos o pocos se distribuyan aleatoriamente es decir que si tiene un 6% en esa categoría tenga un 6% en cada una de las categorías no que sea un 6% en una única categoría entonces cuando yo estoy buscando eso chicos yo necesito verificar eso porque puedo tener algo relacionado con un igual que me puede estar afectando o sesgando mis resultados y es una cuestión que generalmente no se le dedica el tiempo suficiente en el análisis estadístico ya vamos a hacer un promedio y ya se acabó esto o vamos a hacer una regresión y ya sin hacer el debido análisis de la base de datos con las que estamos trabajando otra posibilidad chicos cuando se tienen datos perdidos es imputar valores recuerden el tema de imputar valores es una clase completa vamos a ver si no da tiempo a incluir una clase de ese tema o si vamos a incluirla porque creo que es muy importante es que ¿qué significa imputar valores? en este caso yo tengo tres valores perdidos de la data iris que la voy a arreglar ahorita entonces tú dices bueno en el caso de que yo tenga poquitas observaciones si tú tienes un montón de observaciones miles de observaciones quizás esos valores perdidos no te incidan en tus resultados ahora si tú tienes 15 20 observaciones tú puedas incidir en los resultados ahora bien recuérdense lo que les comenté ahorita puede ser puede ser que ustedes tengan 15 valores perdidos y ustedes digan ah no son poquitos ah pero esos 15 valores perdidos lo tienen todo en el sector industrial y en el sector industrial en total hay 30 empresas es decir que la mitad la mitad de las observaciones de su sector industrial son valores perdidos pues lo que ustedes necesitan hacer o lo que ustedes pensarían en hacer es una imputación de datos que significa imputar datos ah bueno yo tengo aquí un NA yo quiero asignarle valores a esos NA fíjense acá que si vamos a trabajar en R sobre estas funciones yo tengo dos opciones creo que esto lo salté por loco fíjense que si yo digo acá min edad 1 recuerden que edad 1 un NA al final bien si nosotros vamos a aprender funciones por ejemplo como el modelo de regresión bueno pues te va a trabajar con todas las observaciones donde los casos sean completos es decir donde no tenga NA si tiene un NA te lo votó fíjense que ese resultado lo está tomando la base de datos nosotros no estamos ni siquiera asimilando que hay unos posibles valores perdidos que van a estar incidiendo en mis resultados bien entonces ahora chicos noten aquí que si yo intento hacer un promedio de edad 1 me da un error me arroja un NA bueno pues necesito agregarle este argumento a R en la primera opción en el caso de la función de la media y de la desviación estándar existe ese argumento pero en otras funciones chicos cuando tenga un NA no necesariamente existe ese argumento entonces fíjense yo le digo mira lo que esto quiere decir es que bórrale los NA aquí lo que está haciendo chicos es calculando la media botando los NA omitiendo los NA que están en mi base de datos como está omitiendo la base la media es lo mismo que yo hubiese dicho min acá arriba fíjense que daba error ¿verdad? y entonces yo le quito el 8 ahí fíjense que da lo mismo lo que está es este argumento de acá lo que se está colocando es para omitir la media fíjense que también yo puedo incluir la función de omitir explícitamente los NA cuando esto es útil chicos bueno porque no todas las funciones me van a permitir introducirle este argumento sino que directamente yo tengo que omitir los NA en primer lugar y posteriormente digamos sacarlos fuera entonces hay una función eso es para omitir los NA de un vector hay otra función bueno parece que no está en el argumento pero es de casos que me permite omitir valores NA pero de una base de datos me omite cualquier observación entonces noten acá que yo pudiese imputar valores de una base de datos vamos por partes lo primero es que yo quiero decir que los NA el NA recuérdense miren el NA que tengo aquí en edad yo le quiero asignar un valor ese valor puede ser la media la moda algún valor con alguna condición hay un montón de métodos Fernando Medina tiene un libro sobre métodos de imputación en español por si quieren repasárselo entonces chicos fíjense en algo acá yo lo que quiero es decir que la posición 8 sea igual a un valor recuérdense que si yo digo edad 1 le digo acá posición 8 recuerden por indexación numérica es igual a 7 lo que me va a decir es que en esa posición me va a colocar un 7 es lo que estamos haciendo ah pero lo primero es que yo le quiero decir miren en esa posición colócame la mediana lo cambio acá chicos fíjense entonces en la posición 8 me va a colocar la mediana ahora recuerden como no todos los vectores van a tener un NA en la posición 8 yo estaré interesado en indicarle al programa que no me cambie o que me modifique acá no solamente la posición 8 sino donde quiera que haya o exista un NA recuérdense que este vector que estamos sombreando acá esta orden lo que me va a regresar es un vector lógico con valores 0,1 0 en los casos donde yo tenga no tenga valores perdidos y 1 donde tenga valores perdidos entonces acá lo pongo acá adentro y fíjense lo que me está diciendo donde quiera que tú tengas valores perdidos colócame la mediana de la serie entonces ahora si vuelvo si vuelvo y llamo acá arriba y vuelvo y llamo a la media de mi serie a la media de mi serie completa fíjense que ahora me está recuperando acá el valor del promedio un promedio ¿por qué? porque ahora en edad 1 donde tenía el valor perdido es igual a la mediana de mi serie que es igual a 14 entonces el método de imputación lo que me está es asignando un valor a cada uno de los valores perdidos o NA que yo tenga en la serie hay un montón de métodos de imputación esperemos en Dios podamos incluir una clase en ese sentido de métodos de imputación me lo acuerdan si están interesados si no dejen que se me olvide entonces aquí noten algo importante solo quiero llamar la atención al respecto noten acá que cuando cuando creamos este vector cuando creamos este vector de acá el vector edad vamos a crearlo de nuevo déjenme copiarlo de nuevo el vector edad que estaba acá arriba acá edad edad ahora fíjense vamos a sacar noten que volvimos al vector viejo verdad que tenía el NA que tenía el NA arriba bien tenemos el NA de nuevo entonces chicos fíjense yo digo miren voy a sacar la varianza la varianza es 8.67 ahora vamos a imputar vamos a imputar perdón vamos a imputar de nuevo la mediana donde quiera que hay un NA vamos a calcular la varianza de nuevo entonces fíjense en este ejemplo práctico como esa imputación se redujo la varianza de mi serie se redujo de 8.67 a 8 entonces noten chicos acá lo único que quiero es llamar la atención para decir mira mira brother cada vez que tú imputas recuérdense que la variable yo la voy a caracterizar a partir de una función de distribución de este tipo ah bueno pues cada vez que yo imputo si yo le imputo el promedio yo voy a pasar de la azul a la roja fíjense que el promedio sigue siendo el mismo pero la dispersión se reduce porque yo le estoy poniendo primero una constante y segundo un valor que está en el centro pero en otras palabras la imputación me va a alterar o me puede alterar los resultados que yo esté obteniendo por ende suceden dos cuestiones primordiales tengo que estar muy claro de cuál es el efecto que está teniendo la imputación que estoy realizando y en segundo lugar debo de comunicar claramente en la sección donde yo indique de mi paper cómo manipule los datos cuáles fueron los procedimientos de imputación que yo seguí porque esos procedimientos de imputación influyen en mis resultados y yo tengo que comunicarle al lector ese procedimiento entonces chicos esto fue una breve digamos panorama muy corta de lo que es identificar valores perdidos cuál es el efecto o posible efecto de esos valores perdidos cómo puedo saber qué cantidad y qué porcentaje de valores perdidos tengo en mi meta y un pequeñito ejemplo de imputación si hubiésemos querido aquí cambiar esto por la media pues solamente tendríamos que cambiar esta función de este lado ahora chicos otro problema con el que nos enfrentamos continuamente es con el tema de los datos atípicos si vemos acá en este ejemplo que estamos siguiendo de acá ya se lo se lo explico déjenme poner esto para acá para que la figura salga aunque es la misma que tengo acá ya se lo explico fíjense chicos lo primero es que yo estoy generando que tenemos que saber es que yo estoy generando datos aleatorios yo tengo valores de 5 a 16 y yo estoy sacando una muestra de 100 entre 5 y 16 yo estoy sacando 6 100 valores entre ese rango entre 5 y 16 porque estoy simulando de que la edad de niños en una clase bueno una clase muy dispersa pero más o menos y fíjense en la posición 10 21 y 33 fíjense que estoy indexando de mi vector x le estoy incluyendo el 21 el 31 y el 40 noten que todos mis datos están entre el 5 y el 16 pero que yo intencionalmente le estoy incluyendo estos 3 valores que son valores atípicos fíjense aquí en el gráfico lo lejos que salen del resto de valores eso es a propósito y después hago un gráfico para verlo noten chicos que yo estoy poniendo una semilla de arranque ¿por qué? porque aquí yo estoy haciendo una generación aleatoria entonces para que a todos nos den el mismo ejemplo porque si ustedes lo hubiesen hecho en su computadora hubiesen tenido ejemplos diferentes r tiene una especie de semilla de arranque con la que la rutina de números aleatorios se genera entonces esto puede ser cualquier número acá 1, 2, 3, 4 aleatorio también entonces para que todos tengamos la misma semilla y se nos van a generar a todos en cada una de nuestras máquinas los mismos números aleatorios entonces se ponen esto para que nosotros tengamos todos los mismos resultados en fin chicos hemos generado una variable x de edades donde del 5 al 16 entre 5 y 16 y hemos imputado intencionalmente estos 3 valores atípicos entonces nuestro objetivo ahora es identificar valores atípicos y lo primero que tenemos que hacer chicos una de las primeras medidas que hacemos es un boxplot que ya vimos en la clase pasada no voy a entrar mucho en la descripción porque en el video pasado explicamos un poco lo que era y noten que en el boxplot me va a representar chicos acá con puntos fuera de este rango los valores digamos atípicos entonces lo importante que nosotros sabemos es que este este bigote de acá recuerden si ustedes chicos que ese bigote de acá era el rango intercuantílico perdón la mediana de mi serie más 1.5 el rango intercuantílico bien entonces lo que está considerando el el boxplot es que todos los datos que estén a más de 1.5 el rango intercuantílico de la mediana son datos atípicos es un primer indicador recuerden que anteriormente vimos en esta misma clase por ahí arriba cómo hacer un boxplot por categorías es un indicador de qué cantidad de datos atípicos tengo y en qué magnitud se están alejando de la media en mi de la mediana en mi distribución de datos es un primer ejemplo gráfico ahora la segunda forma de identificar datos atípicos es algo que vimos anteriormente recuerden la estandarización de variables que era expresar estas escalas no en años como vimos acá fíjense que estos son 13 años y esto es 0.35 desviaciones estándar por encima de la media decíamos que era x menos la media qué tanto se aleja de la media entre las desviaciones de estándar qué tanto entonces la estandarización de variables recuerden que lo vimos en la clase anterior lo que me está diciendo es qué tanto se aleja una variable de la media en número de desviaciones estándar como me dice qué tanto se aleja una variable de la media en número de desviaciones estándar fíjense tengo mi variable x que es 13 y 8 y tengo mi variable zx que es esta dice que está a 0.35 13 0.35 desviaciones estándar por encima de la media menos 0.66 bueno ya sé que es negativo lo que me está diciendo es que se aleja menos 0.66 desviaciones estándar por debajo de la media recuerden que esta función si ustedes tienen claro esto de acá yo lo pongo claro para que se vea lo que hace es lo mismo que decir la función escala la escala de x va a ser lo mismo entonces noten acá que yo puedo ahora ver estos resultados de acá obtengo los mismos resultados que había obtenido aquí con esta formulita bien esto es para ver de donde sale entonces chicos desde el punto de vista el primer tipo de variable de esta normalización vamos a considerar en esta forma de identificar como datos atípicos aquellos valores que estén a más de tres desviaciones estándar de la media esto sale de algún libro de alguna forma alguna derivación lógica no es una convención estadística entonces vamos a considerar atípico todas aquellas observaciones que estén a más de tres desviaciones estándar de la media tanto por encima como por debajo entonces miren la pregunta lógica acá en términos de valor absoluto como hicimos antes porque no importa que sea por encima o por debajo nosotros nos vamos a preguntar si está a más de tres en número de desviaciones estándar fíjense que ZX recuerden ZX lo que me está descontando la cantidad de desviaciones estándar que se está alejando una variable de la media como está sucediendo eso ZX lo que me está diciendo mira ZX o esa primera observación se aleja 0.35 unidades de desviación estándar por encima de la media entonces lo que vamos a buscar acá lo que estén en valores absolutos por alrededor de tres que estén a más de tres desviaciones estándar por encima o por debajo de la media entonces todos esos valores recuerden se da la convención de que en una distribución normal el 99.7 99% no recuerdo bien de los valores están a menos de tres desviaciones estándar de la media entonces lo que estén por encima de ahí lo vamos a considerar atípico recuerden que si yo coloco esto me va a regresar un vector de falsos y verdadero donde me va a dar un verdadero en aquellas posiciones que se alejan a más de tres desviaciones estándar y un falso en el caso contrario si utilizamos la función que nos mapea las posiciones de cuáles valores compen esa condición fíjense la posición 21 y 33 y recuérdense que fue en la posición 21 y 33 donde nosotros le colocamos además de la 10 valores atípicos de manera intencional claro que si yo quiero que me regrese los valores lo único que tengo que hacer es colocar acá esto 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 sobra yo creo que ah no colocar o todo esto dentro de x es decir fíjense como eso me está devolviendo 21 y 33 y yo utilizo indexación lógica fíjense si yo digo x igual a 1 me va a devolver la primera posición ahora si yo le digo x le pongo dentro la función que me está dando las posiciones donde yo me alejo más de 3 desviaciones estándar pues me va a devolver a ver que hice más me faltó cerrar un paréntesis me va a devolver me va a devolver acá los valores si pongo esto solo me devuelve las posiciones donde se cumple esa condición si lo pongo todo dentro del cochete me va a devolver los valores que están en esas posiciones que es lo mismo si utilizo indexación lógica bien esa fue indexación numérica la que vimos ahora me falta un colpete de nuevo es lo mismo de decirle devuélveme todos los valores donde eso sea mayor a 3 fíjense 31 y 40 esa es la primera prueba otra prueba es la prueba de Tukey que estaba relacionada con lo que vimos anteriormente recuérdense que en el box plot decíamos son atípicos todas las observaciones que estén a más de 1.5 desviaciones estándar creo que tenía un un grafiquito chulo por ahí que vi en una página de internet pero en fin entonces lo que está diciendo es que tú vas a tener un rango en el límite inferior tú vas a tener la mediana menos 1.5 el rango intercuantil y en el límite superior tú vas a tener la mediana más 1.5 el rango intercuantil entonces tú vas a considerar atípico todo lo que esté fuera de ese intérvalo todo lo que esté fuera de ese intérvalo entonces fíjense primero vamos a calcular el rango intercuantil y la y la mediana bien entonces aquí mira este que yo hice aquí no lo hice bien ah perdón que yo le estoy explicando mal no fue que yo lo hice bien déjenme cambiarle algo perdón lo que le voy a cambiar es que aquí no es no es de la mediana perdón esto es acá el quintil 1 q1 y aquí es q3 más esto entonces vamos a obtener lo que vamos a hacer ahora es que vamos a obtener cada uno de esos argumentos fíjense con la función cuantil que vimos antes vamos a obtener el el cuartil 1 que es el percentil 25 y vamos a conseguir el cuartil 3 que es el percentil 75 que ya habíamos visto anteriormente entonces decimos bueno q1 el 25% de mis observaciones tiene 8 años o menos y q3 q3 dice bueno el 75% de mis observaciones tienen 13 años o menos o menos 13.25 o menos entonces sacando la diferencia entre esos dos podemos obtener el rango intercuartílico bueno o es lo mismo que decirle y qr y qr me devuelve el mismo el mismo resultado en mayúscula bien no necesito hacer nada lo que hice acá arriba aquí solamente para que se ve el detalle de donde está saliendo eso entonces aquí tengo el rango intercuartílico que es la diferencia entre ay se rezo sin querer que es la diferencia entre el primer percentil y el percentil 75 ahora que veo esa esa déjame hacerle un break en lo que eso ocurre ahora que veo eso corriendo ustedes son muy tigueros mandándome script así muchísimos códigos con muchísimos errores que ustedes sabían que no corrían y poniéndome la lucha correr o la próxima vez le voy a poner un cero en la tarea a todo el que me mande esos códigos intencionalmente porque hubo personas que me mandaron los códigos y yo lo corrí y no hubo problemas se corrió su código yo digo bueno no tenía claro pero no se ve la malintención pero cuando me mandan una tarea donde ni siquiera esto habían algunas cosas acá que no no se veían bien por ejemplo tenían tenían parte del código no me pone esto grande tenía parte del código intencionalmente cortado vamos a ver si alguien ya escrito acá tenía cosas así donde eso no empezaba y se veía todo así un hoyo 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 verdad en todo su en todo su esplendor ahí hubo gente que no hicieron todas las cosas pero mandaron su código en un word bien ordenadito que tú dices le dedicó tiempo a la práctica pero otro parecía nada más que intentó pegar tarea de mucha gente yo no me iba a poner uno por uno aunque el próximo que encuentre que se copió por Dios que lo voy a retirar inmediatamente de la materia bien que vaya a poner la queja por ahí para adelante contra pero hubo gente que es a los digamos a los carevaqueros como uno dice que se copia como que si como que si el otro es estúpido bien pero en fin eso fue el el break entonces noten acá que ya hemos obtenido el rango intercuantílico después que hemos obtenido ese rango de acá y hemos obtenido Q1 y Q3 lo que tenemos que hacer es identificar primero el límite inferior fíjense chicos aquí tengo Q1 menos 1.5 QR lo que está haciendo es ese límite inferior y luego dice Q3 más 1.5 y QR bueno utiliza aquí una condición lógica le dice mira siempre que X sea menor a ese rango inferior a ese límite inferior que es ese valor de acá o que X sea superior a ese límite superior que es esa otra condición que vimos acá recuerden que si vemos esto en términos de gráfico de caja el gráfico de caja es una cosita así donde aquí está la mediana aquí está Q3 y aquí está Q1 entonces aquí tenemos un bigote y aquí tenemos otro bigote ese bigote corresponde a este límite superior y este bigote de acá corresponde al límite superior a Q1 menos 1.5 QR y a Q3 más 1.5 QR entonces los datos perdidos que está haciendo que está identificando son los mismos que están en el box plot aquellos que están por encima o por debajo de esos valores que estamos identificando entonces ahora vamos a crear fíjense acá un vector lógico de falso y verdadero perdón esto yo no lo corrí acá un vector lógico de falso y verdadero me indique valor verdadero siempre que X salga de esa posición y falso en los casos contrarios entonces posteriormente le vamos a pedir que nos dé la ubicación de ese vector y también si usamos indexación noten que ese vector lógico donde me decía cierto si se cumple esa condición le pusimos atípico tú que acá si lo hubiésemos puesto atípico tú que el vector lógico de falso y verdadero indexado en X o vamos a acceder a los valores que cumplen esa condición de X mediante indexación lógica pues seguimos acá y lo colocamos acá dentro me devuelve los valores lógicos que estoy identificando noten acá chicos bueno esta parte acá la voy a saltar un poquito por hoy para no saturarlos mucho pero bien esto lo voy a explicar en la próxima clase empiezo por ahí porque si ustedes notan acá el 21 el 21 el valor de 21 que es un valor atípico que introducimos se acuerdan que introducimos 3 intencionalmente introducimos también el 21 acá no lo están identificando las metas las técnicas que hemos utilizado necesitamos hacer que esa técnica sea más sensible ¿por qué? porque noten acá chicos si tienen un ojo un poco crítico que estos quintiles o medidas de posición pueden estar digamos incididas por principalmente acá en esta en los quintiles no pero en esta medida sí cuando utilizamos la media esa media la estamos calculando ya con los valores atípicos considerados y cuando consideramos esta asimetría de acá este valor de acá también lo está haciendo con los valores atípicos ya dentro de la variable entonces lo ideal sería calcular esas dos cosas yo votando los datos atípicos de mi distribución es decir eliminando la cola derecha o la cola izquierda de mi distribución pero eso es lo que vamos a ver acá en la próxima clase yo empiezo por ahí desde desde cero fíjense en algo ahora otra cosa que tenemos que saber ahora si bien cuando teníamos NA decíamos bueno lo que tenemos que ver primero es si afecta o si no afecta si no afecta el NA pues bueno seguimos para adelante ahora si afecta necesito saber qué voy a hacer si voy a hacer el método de imputación y ver cómo eso me afecta ahora qué hago cuando tengo datos atípicos recuérdense chicos que yo puedo tener un dato atípico que no sea influyente y un dato atípico que sea influyente en el caso de que imagínense yo calculo el promedio y el promedio el promedio de X déjenme ponerme acá el promedio de X es igual a 11.27 ahora si yo voy a hacer el promedio de X bien omitiendo omitiendo los valores atípicos que hemos visto acá dentro por mediante la indexación que vimos ahorita pues el valor cambia casi digamos 60 puntos entonces yo lo que tengo que identificar si el cambio que obtengo de omitir o no esos valores atípicos que están por la derecha inciden los resultados que voy a obtener eso es un punto sumamente importante y además imagínense que ya identificamos que sí que incide en los valores que estoy obteniendo entonces necesito ahora medidas robustas a valores atípicos cuando hablo de medidas robustas hablo de medidas que no estén incididas por esos valores atípicos por ejemplo la media en este caso está incidida por valores atípicos fíjense el cambio que tiene pero si yo le pongo acá la mediana la mediana es 11 y después le pongo la mediana de los valores atípicos acá fíjense que sigue siendo 11 con y sin valores atípicos bueno pues una medida robusta a datos atípicos la mediana entonces lo que le estoy diciendo chicos fíjense como yo decido si utilizar la media o la mediana antes habíamos visto que iba a depender se lo voy a dejar de tarea para que practiquen un poco si era simétrica o asimétrica mi serie pero ahora vemos que si tengo o no datos atípicos puede ser preferible utilizar la mediana sobre la media porque la mediana es robusta a esos datos atípicos posteriormente chicos eso es en la medida de posición central ya sabemos que la mediana es una medida robusta otra medida robusta es lo que se conoce como la media recortada no sé si la habían escuchado antes creo que es así fíjense lo que hace la media recortada es que imagínense estos son sus datos sus datos bien y como son 10 está dividido en ustedes tienen nos tenemos x percentiles y aquí está el percentil 10 el 10% y el percentil 90 bien pues lo que hace esto es que te dice ah mira vamos a votar el 10% de los valores más pequeños y el 10% de los valores más grandes claro y vamos a calcular el promedio en función del resto de valores y está de una forma u otra creando una media más robusta datos atípicos porque te está omitiendo los valores extremos de tu distribución finalmente en el caso de la varianza podemos calcular una medida de medidas de dispersión robusta datos atípicos recuerden que vimos el rango como una primera medida de dispersión era el máximo de x menos el mínimo de x y eso lo habíamos visto anteriormente claro este es robusta es una medida sensible a datos atípicos también máximo menos mínimo una alternativa es calcular el rango intercuartílico fíjense que ahorita vimos que el presentil 75 menos el presentil 25 el cuartil 3 menos el cuartil 1 y calculamos directamente chicos el rango intercuartílico perdón que el precio no lo tenemos por ahí estamos trabajando con x el rango intercuartílico y es una medida del rango o de dispersión robusta a datos atípicos y por último y por último chicos acá vemos lo que es la la mediana la media o la medida de dispersión yo utilizaba o yo he utilizado otra que una que es fíjense que la varianza era la suma recuérdense la suma de x menos su media al cuadrado entre n menos 1 es igual a la varianza de x son 2 entonces una alternativa es que acá en vez de ponerle la media la mediana perdón en vez de ponerle la media utilicemos la la mediana entonces noten acá que en la fórmula manual que habíamos visto antes acá yo le coloco la mediana bien eso es una medida más robusta de dispersión a los datos atípicos y otra es la mediana de desviación media absoluta que es fíjense acá x menos la mediana de x fíjense está calculando cuánto se alejan sus valores de su mediana en término absoluto bien y sobre ese valor obtengo la mediana y lo que obtengo se multiplica por 1.4826 que no recuerdo por qué se multiplica por esa por esa cantidad lo voy a buscar y les digo en la próxima clase porque es un poco raro esa multiplicación en fin chicos noten ustedes acá que tengo en presencia de datos atípicos entonces cuando ya yo identifique que tengo datos atípicos lo que necesito hacer es obtener mis resultados por ejemplo el promedio considerando datos atípicos y sin datos atípicos y ver si mis resultados cambian mucho con los datos atípicos o sin los datos atípicos y posteriormente entonces intentar utilizar medidas robustas uno puede decir yo puedo deshacerme de los datos atípicos pero hay ocasiones en que no tenemos tantas observaciones y una alternativa puede ser utilizar medidas robustas a datos atípicos como la media recortada la mediana o la desviación media absoluta como medida de dispersión entonces chicos podemos dejar la clase hasta acá hoy lo que hemos visto es cómo identificar valores perdidos tanto en un vector como en una base de datos y cómo hacer una pequeña una simple imputación o tener una pequeña intuición de qué tanto me afectan esos valores perdidos y posteriormente vimos tres métodos para identificar datos atípicos el primer método fue el método gráfico del QQ plot el segundo método de normalización y el tercer método fue el de la prueba de Tuki y finalmente lo que vimos fue algunas medidas para trabajar en presencia de datos atípicos o también vimos cómo trabajar omitiendo mediante indexación esos datos atípicos entonces eso es todo por hoy chicos pero antes de despedirnos si tienen alguna pregunta o algún comentario pues es el momento de hacerlo de que no 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 Gracias.